Miren, un videito. Habla claro. ¿Habla claro de qué? ¿Que estoy grabando un video cada vez y machete? No, yo no voy a estar hablando claro nada. Yo no voy a estar hablando claro. Ok. Eh, unas palabras. Bueno, preparando para los... No, no, no. Preparado psicológicamente. Pongo, unas palabras ahí. Bueno, a horas de comenzar nuestra segunda travesía en la Gran Sabana. Ok. Llegamos a un video. Hola. Eh, unas palabras aquí. Vamos a estar contigo. Jajaja. ¿Qué te digo? ¿Qué quieres que te diga? Lo que tú quieras. Bueno, que estamos aquí, no sé. Están peleando con los nervios nerviosos. Está toda la gente con un run esperando la partida. Tienen los nervios nerviosos. Jajaja, correcto. ¿Tú haciendo dieta comiendo? ¿Tú qué tienes problemas para hablar? ¿Tú no tienes problemas para hablar? Jajaja. Es la única forma de que te haya llegado. Espera en la llegada. Espera en la llegada. Ah, que sigue creyendo. Eh, bueno, yo pienso que, más que nervios, estamos emocionados. O sea, es el lucha. Con los cuantos estamos debutando. Vamos a debutar. Es que yo vengo a Caracas y tú sabes que nos vengo a ver. Ah, a ver. Es que ahora es con Silvia. Silvia. No, pero no terminaste de hablar. Y bueno, ya, pues los quiero a todos. Espero que todo nos vaya bien, todo nos va a ir bien. Pero mira la cámara, vale. Ok. Hello. Abre un poco la puerta. Abre un poco la puerta. Éxitos para todos. Que todos hagamos el recorrido y superemos nuestras ventas. Bravo, bravo. Niña. Bueno, éxitos para todos. Y como dice el rostro, nos vemos en la meta. Ok. Organiza su desorden, por favor. Ok. Ok, ok. Ok, entendí. Bueno, este, esta habitación está cómodo. No está ordenada. Sí. Eso no es de sol. Y es de puras mujeres, por si acaso. De puras mujeres, por si acaso. Pero llevarte tu responsabilidad de 100 dólares que me ponen en el río. Vamos a tener esta broma aquí. Esas conversaciones maritales. No, maritales no. Vámonos. ¡Glorando un video! Voy a decir algunas palabras, lo que ustedes quieran. Antes de que suban a la montaña y se quedan y mueran allá arriba. ¿Algo que decir? Bueno, esperando poder cruzar todos esos charcos, ¿no? Bueno, así, bueno, no sé. ¿Entonces vamos? Yo voy a hacer la clase de 200 kilómetros. Más nada. Nos vamos a la meta, güey. Tienes a la coche de 200 kilómetros. Tienes a la coche de 200 kilómetros. También puedes ver qué. No, me he me haces. Tienes a la coche de 200 kilómetros. Ya van, en Nahí, ¿no? El primero que se jodió El clima está jodido, pero no es imposible Hola ¿Qué estás comiendo? Un cazabe con mantequilla de maní Que me regaló mi amigo Carlos Garnaeta Preparando mis bebidas espirituosas para mañana Y a comenzar a arreglar mis cosas para estar ready to go Garnaeta, plomo Yo relajada ¿Tú todo? Relajada, en un rato preparo mi cama Descansando Para los 113 No, 57 te hago Ok A ver, a ver Poblito a poco Estoy grabando un video Hola Hágame claro Te hablo claro Dime lo que tú quieras Voy a correr 15 kilómetros Ok Eso es lo que te quiero decir ¿Y qué tal? ¿Cómo lo decís? Acabo de decidir ¿En serio? Por Dios ¿En serio? ¿Con Carlos? Carlos una vez la loca Si déjalo ya No, no, si llega Si llega Seguro que sí Mi compadre Háblame claro Coño, los grases 32 Tiene coliado Pero bueno Gracias a Dios Ya me dieron el número Ya soy de la fiebre Ya estoy más calmado Gracias a Dios Sí Amén 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 papá, para adelante Éxito, papá, éxito Esos nervios son nervios ¿Esa risa son nervios? ¿Hay algo gracioso en la vaina? Hay algo gracioso Ok Ok Ah, que ya la comí para nada Dani Ahora, pues, habla claro Yo cuento por los 32 ¿Cuánto tiempo piensas hacer ahí? Este... Habla, sé, sé honesto Y sé humilde Tres horas Demasiado humilde Eso no lo cree ni el mismo Mira, mi amor Tres horitas Ana, pero dime algo No, tú sabes que yo no sé si es eso Anda, pues, ándale Ay, Dios Hasta que no hable no me voy a ir Ya hable Dime, pues Saludos Éxito a todos Los quiero Ya Está bien, vale No lo lográs Ha, ha, ha Mira, vamos a bajar a comer pasta Vamos a comer pasta ¿Y dónde estaban ellos? Excelente Voy a decir como dice Panaluinfante ¿Cómo dice? Llévatelo